de este joven que ha sido ultimado esta mediodía aquí en San Pedro Sula. Este hecho que se ha registrado en la colonia Luisiana de la capital industrial del país cuando el joven junto con otros amigos departían en una de las casas de la colonia Luisiana y ha sido atacado por varios individuos y él ha resultado herido y ha sido trasladado hasta la clínica Ferraro donde ha perdido la vida el joven Eric José Méndez hijo del alcalde de Lejamanico, Mayagua, Francisco Méndez. Nos vamos a acercar en estos momentos hasta donde están los familiares para ver si nos pueden dar algunos datos de lo que ha ocurrido este mediodía y donde lamentablemente ha perdido la vida el joven. Vamos a ver, señora, si podemos hablar, señora, sentimos mucho lo que están pasando. ¿Qué les han dicho? ¿Qué fue lo que pasó? Hasta el momento nada, hasta el momento nada. Si no, no sabemos nada, vamos a ver, a investigar, a ver qué fue lo que pasó. Se trata de Erick José Méndez. Erick José Méndez. ¿Su esposo es el alcalde de...? El alcalde de Lejamaní. ¿Él se encontraba junto con otros amigos, según...? Trabajadores, trabajadores. Ellos trabajadores. ¿Qué estaba haciendo él ahí en la Colonia Luisiana? Pregúnteme. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, joven? No, solamente llegaron y lo atacaron, nada más, no sabemos nada. Gente...